El número que nos dice señores, señores... Vamos a bailar ese número. Sentimiento y sabor, porque fuiste, pero fuiste tú, chiquitita. Vamos a bailar. Venga el sentimiento, venga el sabor. Este es un éxito más de mi vida. Todos los escates destructores, bandas unidas, Deportes del Friero y Flaco, ese famoso bóxer, para el bóxer y los cuerpos de San Juanjo, toda la bandera y ampera. Todos los barros yanquis, con Juanito Duarte. Ya llegó Noé Baez, toda mi gente hasta el cielo y los que se nos adelantaron. Publicidades Baez, la pide y el sello de la casa, Juanito. En el favor, para la doble T, todos los estados en Mamata, la fea Yose. Chicos, Ferebe, banda de arboledas, niños sin cerebro, para Chelita, la Chelita, Yori. Chicos, a Lucic, Felices Locos. Juanito con el sello, Yamba, Yamba. Niños 13, Nenuco, Chavitas, Simpson, Toques, Canelo, Cachorro, Mirintas, Pantera, siempre con la Pima. ¡Jobes, joves, joves! ¡Órale! ¡Dulce como la Mota! ¡Juanito Margo como la Cagloma! Todos los guerreros yanquis, siempre apoyando a Juanito Duarte. ¡Hasta Patamoro! ¡Venga, Saúl! ¡O los guis en 1, 2 y 3! ¡Nosotros decimos 3, 2, 1! ¡Hasta Patamoro! ¡Juanito con el de Chabacos, Gaster, como el de Seguno! ¡Ese ruso! ¡Para el Bote! ¡Para el Rata! ¡Para el Pérez! ¡Ese condor! ¡Bark! ¡Para el Cerebro! ¡Para el Chispan! ¡Para el Pinocho! ¡Para el Jaguar! ¡Para el Poli los Emanzaro! ¡Ese Pocoyo! ¡Para la Púlmora Fais! ¡Pitio sin por siempre! ¡Yambero de Corazón! ¡Y el Pequeño Alexis! ¡Yambero de Corazón! ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Virgencita del Tepeñá! ¡Vida a los Junior! ¡Todos los Rebels! ¡Deporte de Cota! ¡De todas sus locuras! ¡Marañini, Marrecho! ¡Asecheza, Toro, Caniba! ¡Tortura! ¡Toda la bandera que faltó! ¡Y mi hija del Capi! ¡Allí en Matamoros! ¡Para el famoso Pichón! ¡Todos los de Madison! ¡Sí, señor! ¡Eso son mis chabacos, Giles! ¡Niños sin cerebro! ¡Toda la familia Busos! ¡Sabrosos! ¡Ese vota de los chabacos, Giles! ¡Guacuá! ¡Guacuá! ¡Yambero! ¡Guacuá! ¡Vamos, Giles! ¡Lleguen los famosos gemelos unidos! ¡En Maluki! ¡Allá en Libres, Puebla! ¡Chicos sexy, sabrosos! ¡Y los ojitos bonitos! ¡La hermosa! ¡Yas! ¡Sí, que es Caribe 66! ¡Y la famosa Ami Zambi! ¡Chamacos de la Plazuela! ¡Para el Chocolín! ¡Para la Cunca! ¡Adiós! ¡Yambero! ¡Venga el sabor! ¡Manito porque no tenemos amigos! ¡Ni mucho menos enemigos! ¡Somos los incorregibles niños Fremes Plus! ¡Toda mi gente de Zaragoza, Seguamanta! ¡Venimos de cuarto de mes! ¡A apoyar como siempre! ¡Y su amor Chávez, la fresa, muy fresa! ¡Ese tapón, gato, kilo! ¡Y le bomba! ¡Ven! ¡Ah, en el cielo que hay un granizo! ¡Manito en la tierra se deshizo! ¡Es organización, tarjeto! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Manito como te luces, niño, suerte! ¡Es en el nuco, chavita, sin son toques! ¡Anelo, cachorro, mi linda espontera! ¡Canelo y buena! ¡Con la firma y el sello, te rompo! ¡Cuacuá! ¡Cuacuá! ¡A él en el cielo que hay un enano! ¡Con un arroz en la mano y decía! ¡Sandy, mamacita, mamá, 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 mamá! ¡Cuánto te amo! ¡Cuacuá! ¡Cuacuá! ¡Todos los extensores! ¡Cuacuá! 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 ¡Cuacuá!